La compañía tecnológica Netflix nos acaba de ofrecer en un solo día una caída superior al 35% en su valor en bolsa. En un solo día han perdido más de 50 mil millones de dólares de su capitalización bursátil. Pero si hacemos los cálculos desde los máximos históricos observados en octubre del año 2021, su pérdida de capitalización bursátil ahora mismo es superior a los 200 mil millones. Y después de conocerse los resultados de su último informe financiero trimestral, después del conference call, el inversionista activista llamado Bill Ackman dio a conocer que su fondo de inversión había vendido todas las acciones que poseía de Netflix. Según él, porque después de conocerse los datos de su más reciente informe financiero trimestral, la tesis de inversión que había servido como fundamento para tomar la decisión de invertir en Netflix había cambiado completamente. Esto es un aspecto muy negativo de lo que ocurrió ayer y lo que haremos a continuación será realizar un repaso de los principales aspectos fundamentales, que probablemente ahora mismo sirven como catalizadores de su caída en bolsa. Y hacia el final realizaremos el repaso gráfico y técnico de este valor, para intentar llegar a conclusiones acerca de si a los precios actuales Netflix es una oportunidad de inversión, o por el contrario es una trampa de valor, si tenemos en cuenta todas las variables que ahora mismo se combinan y que juegan en contra. Y para comenzar vamos a revisar los principales números de su más reciente reporte financiero trimestral. La primera variable que es la más negativa de todas, la primera más negativa, ahora iremos a la segunda, es que las ventas estuvieron por debajo de la estimación de los analistas del mercado. El EBIT sí que estuvo un poco superior, estuvo por arriba del consenso del mercado, y el CFO fue superior de manera sensible al consenso del mercado. Lo mismo ocurrió con el free cash flow, es decir, posición de efectivo, fue muy superior a lo que esperaba el mercado. Algunas métricas clave, los miembros de pago ascienden ahora mismo a los 221 millones de usuarios. El mercado esperaba 224 millones. En este punto es importante recordar que Netflix había venido cayendo desde sus máximos históricos, después de que su directiva y especialmente su CEO y fundador, que es Reed Hastings, había dicho que esperaban para el primer trimestre apenas un crecimiento, en términos de suscriptores, de aproximadamente 2,5 millones. Pero lo que ha ocurrido en realidad es que han tenido una pérdida de suscriptores en un volumen de 200 mil. No crecieron en 2,5 millones, que era un crecimiento mucho más bajo de lo que esperaba el mercado. Recordemos que en el primer trimestre del año 2021 crecieron creo que en 6 millones de suscriptores y cayeron porque el propio CEO dijo que apenas crecerían en 2,5 millones. Lo que ha ocurrido es que ni siquiera crecieron en 2,5 millones, sino que perdieron 200 mil suscriptores. Y esto es muy importante y a continuación vamos a explicar por qué. Asimismo, los suscriptores de pago, esto es lo que yo acabo de decir, cayeron en más de 203 mil suscriptores y esperaban 2,7 millones nuevos suscriptores de pago para Netflix. Vamos a seguir aquí con otro aspecto del Conference Call. Todos estos datos que yo acabo de mencionar, recordemos que una compañía de streaming como Netflix depende para su crecimiento en términos financieros de dos variables fundamentales. La primera de ellas, si quiere facturar más, tiene que subir los precios. Y esto se vuelve algo muy difícil, primero, cuando empiezas a tener fuerte competencia. Ahora vamos a mirar los principales competidores de Netflix. Entonces, subir los precios cada vez es más difícil. De hecho, esto tiene que ver con la pérdida de suscriptores durante el primer trimestre del año 2022. Y segundo, para mejorar tu posición financiera, tienes que ser capaz de crecer la base de suscriptores. Entonces, observen lo siguiente, para mejorar tu posición financiera, tienes que ser capaz de subir los precios. Es difícil, y de hecho, ya lo ha hecho y esto provocó la pérdida de suscriptores. Pero es que además, para mejorarla, tienes que aumentar tu base de suscriptores y no lo ha logrado. Entonces, las acciones se desplomaron el día miércoles, más de un 35%, porque perdió suscriptores y, por lo tanto, los mercados están esperando que sus ingresos y, por lo tanto, sus beneficios también se comiencen a deteriorar. Las acciones de Netflix están perdiendo casi una cuarta parte del valor en las operaciones previas al inicio del mercado, tras perder 200 mil suscriptores netos, muy por debajo de lo que esperaba su guía reducida para adicionar 2,5 millones de suscriptores. La llamada de ganancias se centró las bases para un servicio de menor costo respaldado por publicidad. Esto lo comentaremos a continuación. Esta es la primera pérdida de suscriptores para Netflix, la primera pérdida trimestral en más de una década. Por lo tanto, podría ser incluso un punto de inflexión para la compañía. Y este es el gráfico de crecimiento en sus suscriptores desde el año 2014. En el año 2014 tenía 48 millones y ahora mismo tiene 222 millones. Esto es el crecimiento trimestral. Observen que del cuarto trimestre del año 2021 al primer trimestre del año 2022, aquí el gráfico muestra que no crece, pero en realidad lo que hace es decrecer. Porque recordemos que desde el punto de vista trimestral perdió 200 mil suscriptores. Entonces aquí se nota agotamiento. Pero es que además, para el segundo trimestre del año 2022, y esto lo dijeron en la conference call, Netflix espera perder más de 2 millones de sus actuales suscriptores. Por lo tanto, pasaría de los actuales 222 millones a 220 millones. Entonces, no solamente estancamiento, sino decrecimiento. Y esto impacta las expectativas sobre sus ingresos o sobre su facturación y por lo tanto, sobre los beneficios. Este gráfico creo que es muy, muy viciente. ¿A qué se deben estos resultados tan pobres? Antes de continuar, recuerden que si ustedes quieren ver el detalle de estas imágenes, las hemos publicado en nuestra cuenta de Instagram, arroba Invertir Aprendiendo, y también la hemos compartido en nuestra cuenta de Twitter, arroba Experium Markets. Si las quieren tener, en nuestras redes sociales las encontrarán. ¿A qué se deben estos resultados tan pobres? El CEO de Netflix explicó en la conference call que la pérdida en el número de suscriptores se debe principalmente a estos factores. Aumento en la competencia. Ahora mismo el sector del streaming es un sector muy competido. Y por lo tanto, lo que ocurre cuando tienes muchos competidores es que estos competidores, sobre todo los que apenas entran, empiezan a competir por precio. Y cuando empiezan a competir por precio, esto obliga a reducir los márgenes y por lo tanto se reducen las expectativas sobre los beneficios futuros. El problema de Netflix es que ellos solamente viven de sus suscriptores. En cambio, algunos de sus competidores tienen otras fuentes de ingreso, como por ejemplo Walt Disney Company, que tiene fuentes de ingreso en su merchandising, en sus películas, en sus cines y en sus parques de diversiones. Netflix no tiene ese músculo financiero y por lo tanto el aumento de la competencia mete presión en sus márgenes de beneficio. Ellos también indican que la inflación es una variable a tener en cuenta, ya que aumentan los precios generales de la economía y para ellos se vuelve más difícil aumentar el precio de sus suscripciones porque esto demete presión financiera a sus usuarios. La otra variable es la invasión de Rusia a Ucrania. Recuerden que Netflix, al igual que otras multinacionales occidentales, tomaron la decisión de ya no prestar sus servicios en Rusia y solamente en Rusia, que es un mercado emergente, ellos perdieron más de 700.000 suscriptores y esto de Rusia es parte de la explicación para haber perdido 200.000 suscriptores a escala global. Y la última parte es que los usuarios comparten las cuentas. Yo creo que esto lo conocemos todos, por lo menos en mi familia, creo que cinco casas diferentes tienen nuestra clave de Netflix. Como lo veremos a continuación, la compañía estima que tienen 222 millones de personas que pagan o de hogares que pagan la suscripción, pero allí hay colgados 100 millones de hogares que no pagan la suscripción y esto ocurre porque se comparten las claves de usuario. Creo que Netflix allí está viendo la oportunidad para crecer sus ingresos, creciendo la base de usuarios con una estrategia que vamos a explicar, por favor no se vayan a ir. Esto último, los usuarios comparten las cuentas. En este último aspecto tienen un dato muy interesante donde aseguran que en la actualidad tienen 222 millones de hogares con cuentas de pago de los cuales estiman que se están compartiendo 100 millones de cuentas en 100 millones de hogares más. Ahora, vámonos aquí a la participación de mercado. Observen que Netflix sigue siendo el líder de la industria. De hecho, de mayo del 2021 a febrero del 2022, ellos aumentaron su cuota de mercado desde el 6% hasta el 6,4%. En cambio, por ejemplo, YouTube perdió cuota de mercado al pasar del 6 al 5,7%. A continuación, veremos un gráfico muy interesante, comparativo, en el cual se comparan los ingresos de YouTube con los ingresos de Netflix. Zulu se mantuvo igual año a año. Prime Video está creciendo, está creciendo su torta o su participación dentro de este pastel. Y Disney Plus está creciendo de manera importante, casi duplica su presencia en este mercado. Entonces, es un sector de la economía, es un mercado muy competido y esto mete presión a sus márgenes de beneficio. Y esto es lo que les comentaba, la comparación entre las ventas de YouTube y Netflix. Recuerden que las ventas de YouTube provienen de sus ingresos por publicidad. En cambio, las ventas de Netflix provienen de sus ingresos por suscripción. Observen que para el cuarto trimestre del año 2021, las ventas de YouTube fueron superiores a las ventas o a la facturación de Netflix. Esto es muy importante porque recordemos que Netflix tiene que financiar con su propio dinero o con endeudamiento la producción de nuevo contenido. En cambio, YouTube, personas como yo y otros YouTubers somos los que subimos contenido a la plataforma de YouTube. Por lo tanto, YouTube no tiene que invertir en la generación o en la creación de contenido. Ellos lo que hacen es compartir las ganancias por los ingresos de publicidad. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Tú puedes tener muchísimo dinero, pero no es lo mismo financiar con tu dinero la creación de nuevo contenido que tener a 500 millones de creadores de contenido subiendo nuevos videos todos los días a la plataforma para atender a distintos segmentos del mercado o a distintos gustos. Y esto podría ser una gran ventaja competitiva para YouTube que podría estar jugando muy en contra del crecimiento de Netflix aunque de momento no entendería a YouTube como una competencia directa de Netflix. Recordemos que la moneda de oro en la era moderna es la atención. ¿Cuánta atención prestan nuestros potenciales usuarios a nuestra marca, a nuestros productos y a nuestros servicios? La gente anda muy ocupada y la gente va a toda prisa. La gente no tiene tiempo. Por lo cual, lo que las marcas y lo que las compañías hacen es desarrollar estrategias para capturar esa atención porque allí es donde está el dinero. Aunque acabo de decir que YouTube no es una competencia directa de Netflix, sí que lo es en términos de cuánto tiempo pasan los potenciales usuarios de Netflix en YouTube y si pasan demasiado tiempo en YouTube y en otras plataformas, ese será un tiempo que no pasarán en Netflix sencillamente porque el día solamente tiene 24 horas. Es un análisis que hay que hacer, no es competencia directa, pero en relación al tiempo que pasan los usuarios en cada una de estas plataformas, creo que es algo importante para tener en cuenta. Ahora, hay una cuestión bien interesante y era lo que comentábamos anteriormente. Este tipo de compañías no solamente pueden crecer vía crecimiento de los usuarios, es algo que no se está logrando, de hecho, perdió usuarios en el último informe financiero trimestral, hay más de 200 mil suscriptores de pago y también pueden crecer vía aumento en los precios de esa suscripción. Podría estar pasando que es difícil subir los precios de la suscripción de Netflix por el entorno inflacionario que todos ahora mismo conocemos y que probablemente a todos nos está perjudicando. y también podría estar ocurriendo que los usuarios actuales de Netflix o incluso los potenciales están observando que existe una relación precio-beneficio que no les compensa. Me explico, podría pasar que muchos usuarios sientan que la calidad del contenido de Netflix está decreciendo, pero también podría estar ocurriendo lo siguiente, muchos usuarios actuales de Netflix podrían estar sintiendo que mucho del contenido que se observa en la plataforma tiene un alto grado de ideologización. Espero haberlo dicho bien. Y ideologización tiene que ver, por ejemplo, con esto. Yo esto no lo he visto en mi cuenta de Netflix, pero donde lo llegue a ver la cancelo. ¿Por qué? Hablo por mí, pero creo que hablaría por muchas otras personas. Nosotros no pagamos para ver cosas raras. Es decir, yo no pago para que alguien me venda su idea del mundo. Sé que es cierto que todos tenemos visiones diferentes del mundo y esa visión es subjetiva, pero nadie quiere ver contenido con un elevado sesgo ideológico. Por ejemplo, en este caso, podríamos estar viendo muchísimo contenido en Netflix con un elevado sesgo ideológico. Podría pasar que a mucha gente esto no le guste. A mí no me gustaría ver esto en mi menú de contenido de Netflix. Porque no me gusta igual. O sea, no es para crear polémica, sino porque todos tenemos gustos diferentes. Si esto es verdad, si hay mucho contenido con un elevado grado de ideologización en Netflix, yo creería que esto los estaría perjudicando y que esto también ayuda a la pérdida de suscriptores de pago. Ahora, ellos están buscando maneras de monetizar las cuentas que son compartidas. Recuerden que al principio dijimos que tienen 222 millones de suscriptores de pago actualmente, pero que la compañía calcula que aproximadamente existen 100 millones de hogares que disfrutan Netflix sin pagar porque es posible compartir las claves de acceso. Esto ellos lo dijeron en la conference call y todo apunta a que Netflix quiere monetizar a todos aquellos que ahora mismo disfrutan de la plataforma sin pagar. ¿Cuál es una de las ideas que se viene manejando? Es una de estilo o de estrategia premium a través de la cual no pagarías la suscripción completa sino que pagarías una suscripción low cost pero a través de la cual tendrías que consumir publicidad. Es decir, todos los usuarios actuales de Netflix que pagamos la cuota mensual plena pues no tenemos publicidad cuando consumimos el contenido. Yo creo que a muchas personas esto les causa rechazo pero piensen en lo siguiente y tal vez muchas personas quieran tener Netflix y tal vez para muchas de estas personas pagar 5 dólares pagar 2 dólares pagar 8 dólares para disfrutar del contenido pero teniendo que aguantar algún grado de publicidad tal vez sería algo aceptable. Me lo invento porque no lo sé. Son 100 millones de personas que ahora mismo disfrutan Netflix gratis. ¿Qué tal que 10 millones desean pagar 5 dólares mensuales aunque tengan que aguantar la publicidad? Porque entonces habría que hacer los cálculos serían me lo invento porque ellos no han dicho precios para una estrategia freemium si 20 millones o 10 millones pagan 5 dólares habría que esto serían ingresos adicionales sería una base de suscriptores adicionales pero es que además serían los ingresos por publicidad que estas personas estarían consumiendo y claro como la plataforma maneja métricas entonces ellos podrían targetear muy bien o segmentar muy bien y esto traería a muchos ingresos por publicidad o a muchas marcas que sentirían interés por ver sus productos y sus servicios representados dentro del contenido que se puede observar en Netflix. Esto lo hacen por ejemplo compañías como Shopify y hablando de Shopify vamos a analizar lo siguiente vamos a ver lo siguiente en términos del potencial de monetización esta es una comparación entre Netflix Shopify y Universal Music Group aunque estas dos compañías son de música en términos generales aunque Shopify está incursionando muy fuerte en un negocio que es denominado Podcast yo creo que muchos de ustedes lo conocen si que tienen un negocio de suscripción al igual que Netflix y aquí quiero que nos enfoquemos en los márgenes especialmente en el márgen operacional observen que de los tres el que mayores márgenes maneja es Universal Music Group al igual que Netflix Shopify si que tiene este márgen está en un nivel aceptable pero el márgen operativo es negativo pero observen el Enterprise Value frente al beneficio operativo de Netflix es 39x y en el caso de Warner o de Universal mejor es del 22x que quiere decir esto que en términos de valoración en términos de múltiplos de valoración Netflix al momento de hacer este cálculo estaba en niveles muy exigentes creo que al momento de hacer ese cálculo no estábamos observando la caída en el precio que ahora mismo estamos observando seguimos en la comparación de Shopify con Netflix y Universal saben que el negocio de Universal tiene la mayor cantidad de ventajas en términos de su operación en cambio Netflix tiene algunos puntos que de momento se podrían decir que es una incógnita Shopify sí que tiene muchos más desafíos por resolver de los tres de hecho al momento de grabar este video Shopify creo que ha caído más de un 70% en bolsa al igual que muchas otras tecnológicas y aquí terminamos con el tema de Shopify observen que en términos de usuarios ellos han estado creciendo pero las variaciones de ese crecimiento son a la baja es decir tú puedes decir en términos nominales que ha crecido de 199 a 230 y eso está bien precio de crecimiento corresponde un 16% año a año que es la mitad del crecimiento del 30% que obtuvieron de 2019 a 2020 que fue menor al 32% que obtuvieron de 2018 a 2019 y aquí se estaría perdiendo tracción en el crecimiento observa que cuando uno observa los números de manera nominal Shopify está creciendo pero cuando se observan estas magnitudes de manera porcentual su crecimiento el crecimiento de Shopify se está deteriorando se está estancando y está cayendo creo que en este momento Shopify es el reflejo en el que muchos inversionistas están viendo el actual desempeño de Netflix vámonos a la comparación en la valoración de Netflix esta es la evolución del PER que son los Price to Earnings van cayendo ¿vale? saben que incluso el PER ha sido muy pero muy exigente durante los últimos años en esta caída del 36% el PER de Netflix se ubica en el 21% su valor más bajo de los últimos 8 años los CPS los Earnings por Share los beneficios por acción se ubicarán para 2024 en 1670 son estimaciones el PER promedio se ubica en 25x es un valor conservador para el cálculo de su precio objetivo y el precio para la acción según estimaciones actuales aunque todas las valoraciones sobre Netflix ahora mismo van a la baja pero para este cálculo se estima en 417 dólares el precio al día de hoy es de 221 dólares si Netflix mantiene su crecimiento conservador como hasta ahora nos está dejando un gran margen de seguridad ¿cuál es la gran incógnita? ¿cuál es el problema ahora mismo? que Netflix está mostrando no es aceleración está mostrando decrecimiento si cae su actual número de suscriptores caen sus ingresos el problema de Netflix es que tiene un elevado endeudamiento y aquí cuando una compañía está apalancada esto sí que se convierte en un problema esta es la carta que publicó ayer Bill Ackman el CEO de su fondo de inversión Perchshire Square él lo que dice en esta carta es que venden sus acciones de Netflix porque con los últimos resultados financieros trimestrales esos resultados cambian totalmente sus valoraciones y cambian totalmente su tesis de inversión según su tesis de inversión Netflix sería capaz de mantener su crecimiento y ha sido desde su punto de vista totalmente sorpresivo que tuviesen una pérdida neta de suscriptores aquí yo creo que hay que tener en cuenta varias cuestiones y por esto comento a Bill Ackman él inmediatamente vio que la realidad de Netflix ya no encajaba con su tesis de inversión inmediatamente vendió a mí eso me parece muy positivo y es que además lo vende y lo publica es decir actúa con transparencia eso me parece interesante por lo siguiente la mayoría de los inversionistas cometen el error de no asumir sus errores y esto procede del ego es muy difícil aceptar que nos hemos equivocado pero tal como lo hizo Bill Ackman es mucho más difícil aceptarlo en público decir en público me equivoqué y este error costó 400 millones de dólares casi nadie lo hace creo que allí hay un gran aprendizaje otra cuestión que debemos aprender de lo que ocurrió con Bill Ackman es que Bill Ackman es uno de los CEOs o es uno de los inversionistas más legendarios en Wall Street aparece constantemente en distintos medios de información financiera y muchísimas personas invirtieron en Netflix cuando él dijo que había invertido en Netflix esto es muy importante porque la principal recomendación que yo quiero hacer en este sentido es que nunca deberíamos invertir en algo porque alguien más invierte en ese algo esto es un error en sí mismo por lo siguiente primero te podrías dar cuenta cuando compra pero no necesariamente te puedes dar cuenta cuando vende y en el caso de Bill Ackman él anuncia que vendió después de vender él no anuncia que va a vender y después vende el primero vende y después lo anuncia pero es que él fue muy transparente podría pasar que ellos vendan y no lo publique y que solamente nos demos cuenta en el próximo informe financiero trimestral de su fondo de inversión pero eso podría ocurrir dentro de un mes o dentro de dos meses que se sepa entonces nunca deberíamos comprar o invertir en algo porque alguien más lo hace porque primero te podrás dar cuenta cuando compra pero no cuando vende segundo las mismas inversiones no funcionan para todo el mundo ¿por qué? porque todos tenemos distintos perfiles de riesgo y todos tenemos una situación financiera diferente ¿qué quiere decir esto? que muchas personas podrían haber invertido en Netflix sin ni siquiera saber a qué se dedica el negocio o cuáles son los desafíos que está enfrentando y solamente compraron sus acciones porque Bill Ackman las compró pero vuelvo y lo repito no todas las mismas inversiones no funcionan igual de bien para todo el mundo porque todos tenemos perfiles de riesgo diferente y esto nos lleva a la situación en la que todos debemos realizar nuestro propio análisis e invertir en aquellos activos que estén fuertemente correlacionados con nuestro perfil de riesgo que nosotros entendamos en qué consiste su negocio y con nosotros entendamos claramente cuáles son los riesgos que estamos asumiendo yo creo que con lo que ocurrió con Bill Ackman hay muchísimas cosas interesantes por aprender vamos a mirar algo de la composición de los usuarios el mercado en los Estados Unidos está maduro el mercado en Europa todavía tiene espacio para crecer pero yo me atrevería a decir que todavía está maduro y solamente tiene espacio para crecer de manera importante en Latinoamérica y en Asia el problema de Latinoamérica es que son mercados que tienen economía sumergida y es difícil crecer en mercados emergentes es muy difícil además porque tus ingresos tus ingresos como empresa están expuestos a la volatilidad del tipo de cambio entonces es muy difícil en términos generales yo quiero rematar este video diciendo lo siguiente miren uno de los problemas de Netflix es que ellos están en un sector muy competido entonces tienen que empezar a competir por precios reduciendo precios ni siquiera para crecer sino para mantenerse de hecho ellos subieron precios en los Estados Unidos y en Canadá y entre Estados Unidos y en Canadá perdieron 700 mil suscriptores por subir los precios de suscripción estos 700 mil se suman a los 700 mil de Rusia y ya va millón cuatrocientos entre sumas y restas perdieron en el entorno global 200 mil suscriptores entonces lo primero es estar en un sector muy competido para competir tienen que lanzar muchísimo contenido y además aumentar la calidad de este contenido ni siquiera para crecer su base de suscriptores sino para mantenerse el problema de tener que estar constantemente renovando su catálogo de contenido y de aumentar la calidad es que tienen que invertir muchísimo dinero por lo cual su negocio es intensivo en capital cuando se analizan los números de Netflix nos damos cuenta que tienen un elevado apalancamiento operativo es decir tienen un elevado endeudamiento esto es un problema si estamos en un entorno de elevada inflación en el cual suben los tipos de interés si suben los tipos de interés entonces sube el coste de capital de tu apalancamiento y esto por lo tanto impacta de manera negativa a tus beneficios futuros que es ahora mismo lo que están descontando también en los mercados para que lo entiendan un poco mejor en términos de apalancamiento operativo imaginemos un camión de carga y este camión de carga tiene que ir del punto A hasta el punto B tiene que hacer una ruta sus costos de operación para ir del punto A al punto B estos costos de operación son fijos y entonces no será lo mismo llevar una carga que llevar siete cargas si llevas una carga sobre lo que cobres por llevar esta carga diluirás tus costes de operación pero si llevas siete cargas diluirás entre siete tus costes de operación ¿por qué es importante esto? porque las compañías growth o tecnológicas lo que hacen es sobre todo al principio invertir muchísimo en infraestructura porque quieren ganar escala ¿qué es ganar escala? que con la misma infraestructura eres capaz de atender a cien millones de clientes que a mil millones de clientes a medida que aumentas la escala diluyes tus costes fijos no tanto tus costes variables el hecho es que es un problema cuando tú inviertes mucho en capets que es infraestructura fíjense cuando una compañía invierte muchísimo en capets que es inmovilizado y que es capital físico cuando inviertes muchísimo en capets en el presente estás sacrificando beneficios y estos beneficios los estás trasladando al futuro un futuro que no sabemos cuánto será ese futuro pero el hecho es que construyes escala construyes infraestructura sacrificando beneficios presentes pero sí construyendo o habiendo construido esa infraestructura en lugar de seguir creciendo comienzas a decrecer te comienzas a quedar con un elefante blanco y para construir ese elefante blanco es decir esa infraestructura al haber invertido todo este capets para lo cual tuviste que sacrificar beneficios presentes si habiendo invertido tanto dinero en construir esa infraestructura en lugar de seguir creciendo comienzas a decrecer te comienzas a quedar con la infraestructura es decir con los costes y a medida que vayas perdiendo sus usuarios tu coste de operación por usuario o por suscriptor cada vez es mayor pierdes rentabilidad y cada vez eres más vulnerable desde el punto de vista financiero es una combinación de factores que ahora mismo se consolidan alrededor de Netflix y es y ya para ir terminando vámonos al análisis gráfico y técnico todo esto lo que al final se traslada a la cotización de sus precios observen que en su punto más alto Netflix cotizó en los niveles de 700 dólares y ahora mismo al momento de grabar este video cotiza en torno a los 213 dólares si nosotros hacemos el cálculo del cambio porcentual en el precio nos daremos cuenta que esa pérdida en términos porcentuales ya es casi del 70% casi del 70% que es lo que estamos observando aquí vámonos a un gráfico diario ya para finalizar este análisis de Netflix observen que desde el punto de vista del gráfico diario Netflix se encuentra en sobreventa y esto es solamente un tecnicismo es solamente una cuestión técnica fundamentalmente las cosas pintan muy mal pero técnicamente estar en sobreventa podría propiciar un rebote técnico como máximo hasta los 250 270 dólares por acción y a partir de allí volver a profundizar en la caída porque la situación fundamental de Netflix yo sinceramente ahora mismo la veo comprometida y ya con esto me despido yo valorando la situación actual de Netflix y se me viene a la cabeza Black Buster Netflix recuerden que fue quien sacó del negocio a Black Buster hay un libro donde se cuenta la biografía de uno de los fundadores de Netflix cuando editan el video lo voy a colocar aquí o mejor aún con ustedes voy a mover un poco la cámara y voy a buscar con ustedes aquí voy a buscar el libro porque no quiero que se nos quede el libro es este eso nunca funcionará es la legendaria frase que le dijo la esposa de Mark Randolph que es uno de los fundadores de Netflix le dijo eso nunca funcionará cuando él le comentó la idea de fundar Netflix junto a Ray Hustin que es su actual CEO con la idea de Netflix ellos sacaron del negocio a Black Buster y es legendaria esa reunión de Ray Hustin con los directivos de Black Buster cuando ellos le querían vender Netflix a Black Buster por 50 millones de dólares y la gente de Black Buster los sacó corriendo de la sala de juntas es decir los echó a patadas y después Netflix se comió con patatas a Black Buster Black Buster por el cambio tecnológico por el tipo de negocio que ellos tenían que era offline la gente empezó a consumir contenido de manera online Black Buster entró en decadencia pero que se quedó con la infraestructura que es el CapEx se reduce tu base de clientes y los costes ya no se diluyen pero tienes la deuda con la cual financiaste esa infraestructura no quiero decir que sea la misma situación pero me recuerda a Black Buster si este video te parece de valor déjanos un gran me gusta discúlpanos si me demoré demasiado si no te has suscrito a nuestro canal por favor consiguiera suscribirte y comparte ese video en todas tus redes sociales si tienen preguntas sobre esto aquí debajo dejo un link me las envían e intentaremos responder todas las que podamos antes de despedirme recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa te dejaré el link aquí debajo un abrazo y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!